¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos una vez más a Mundo por descubrir. Hoy vamos a conocer un pueblo medieval más bonito que se llama? Monterillone viajeros independientes. Nos hemos levantado muy temprano porque es un pueblo que a poquito que vengan visitantes se llena de gente y no queremos que nos moleste el sol además ya veis que hemos pasado una noche con un poquito de frío aquí al lado y eso que estamos en pleno mes de septiembre pero no nos tiene para conocer el pueblo así que vamos a entrar ya y a descubrirlo y que os contamos del pueblo viajeros pues que todavía están durmiendo y hay que decir algunas cositas esto es una fortificación medieval del siglo 13 que construyeron curiosamente los señores de Siena para intentar impedir que Florencia siguiera creciendo territorio en la Toscana porque ya sabéis y si no lo sabéis os lo decimos ahora Siena y Florencia no se han llevado muy bien ahora seguramente ya se lleva muy bien pero en su época no se llevaba muy bien y desde entonces hasta el siglo 16 se construyó toda esta fortaleza que tiene casas y toda parte de la muralla y se conserva así y desde entonces prácticamente no ha cambiado nada está casi intacta y eso es lo bonito de este lugar uno de los rincones de visita obligatoria a viajeros independientes es esta increíble muralla viajeros independientes que además super bonita y super grande si data es contemporáneo al mismo tiempo que se construyó el pueblo y hay que decir que tiene una gran cantidad de torres creo que más o menos unas 12 y medio kilómetro de longitud eh viajeros independientes todo circular y le podéis dar más o menos la vuelta casi casi completa y que es lo que vamos a hacer nosotros ahora en un trocito en fin hay dos trocitos que se puede dar la vuelta que bonita después de conocer monterigione viajeros independientes tenemos que conocer una joya medieval que hay aquí nada a 15 minutitos del pueblo se llama la roca de la distalla y está en el pueblo de distalla que podemos decir de este lugar puede que este lugar tiene una historia y además os van a hacer visita guía es decir que vais a aprender un montón tanto en inglés como en italiano al italiano nosotros lo entendemos muy bien así que lo vamos a hacer en ese idioma que empiece ya la visita que os está apareciendo la visita de viajeros está haciendo super increíble quizás el castillo no esté tan reconstruido no hay las habitaciones que nosotros esperamos pero verdaderamente la historia que hay aquí porque pensar que este punto era estratégico tanto entre siena y florencia era el punto de paz entre las dos tierras vamos a continuar porque vamos a subir ahora la torre y vamos a tener unas vistas preciosas y y viajeros independientes hasta aquí nuestra expedición en monte regiones y en este castillo también en la roca de estalla que nos ha encantado viajeros dependientes hay que decir una cosita si queríamos incluir el castillo este medio vale estar a un cuarto de hora pero creemos que es totalmente prescindible si no vale la pena no hace falta que vayáis aquí con la visita al monte regiones al pueblo está súper bien además en el pueblo dos cositas que no hemos hecho que son dos por uno pagando tres euros o sea está muy económico podéis subir arriba a la muralla hacer un pequeño tramo que no es pasar en las metálicas transparentes y además conocer el museo de las armas el museo army que también tiene pinta de estar bastante bien porque hemos mirado fotografías nosotros por cuestión de tiempo nos va a ser imposible pero que sepáis que tenéis ese complemento así que si venís aquí y entráis nos dejáis en los comentarios a ver que tal así que esperamos que os haya gustado muchísimo para nosotros ha sido un paseo muy especial y hacer el paseo alrededor de la muralla que hay un caminito pequeñito que es muy muy bonito de verdad que sí es intrépido así que viajeros independientes los likes a tope los comentarios que os suscribáis los nuevos que os daremos la bienvenida nos seguís en todas las redes sociales que tenemos y abrazos para todo el mundo que continúa la aventura viajeros adiós abrazos hoy estamos en el pueblito de Pienza y diréis ¿y esto qué es? ¿me suena o no me suena? porque se la conoce como la ciudad renacentita más pequeña del mundo eso es y por qué pues viajeros independientes porque en el siglo XIV llegó aquí Pío II y dijo voy a hacer una ciudad ideal y y y y y y